Tras pasar varias semanas internado, Christopher Persson fue dado de alta. Tras pasar varias semanas. Tras pasar dos semanas internado recibió el alta. No estoy triste por haber perdido la pierna, estoy contento por haber salvado mi vida. Creo que he sido bastante perezoso y ahora tengo la oportunidad de enfrentar el desafío y volverme una mejor persona, contó Persson en una entrevista a TN. Mirá más turista fue baleado y tuvieron que amputarle una pierna acerca de su sentimiento hacia la persona que le disparó. Persson considera que es un idiota, pero cree que no le quedará un recuerdo malo de la Argentina ni de su gente. La Argentina es un país maravilloso. Hemos encontrado personas increíbles y solo un idiota, pero el país está lleno de buena gente. Además agregó, estamos pensando en volver el año que viene. Quiero conocer el norte, el sur y aprender a hablar español. Persson fue baleado el 30 de diciembre en Tacuaría al 400, mientras caminaba con su novia rumbo a un restaurante San Telmo. Un ladrón intentó sacarle el celular y, tras un forcejeo, le dio un tiro en la pierna. Semanas después y con una visión diferente de la vida, visitó la bombonera. Punto. Con una sonrisa en la cara, lució felizmente una camiseta que el club le obsequió con su nombre impreso y el número 10. Video. Entrevista a Christopher Persson. ¡Suscríbete!